Desde hace miles de años la relación médico-paciente es una relación de confianza entre ambos. El código de Hammurabi, rey de Mesopotamia, ya la recogió hace 38 siglos. Para los médicos esta relación es tan importante como el principio primum non nocere, lo primero es no hacer daño, y estamos intentando que la UNESCO la declare patrimonio inmaterial de la humanidad. La Organización Médica Colegial ha presentado recientemente un informe sobre las agresiones sufridas por los médicos españoles en el periodo 2010-2016, que en total han sido 2.914. En 2016 las agresiones a médicos aumentaron un 37,12% respecto al año anterior, con 495 casos de violencia registrados. Los profesionales sanitarios venimos a nuestros centros a trabajar, no a que nadie nos insulte ni a que nos agreda en ninguna forma. Con frecuencia los profesionales estamos sometidos a una importante presión asistencial, y eso no nos da derecho a tratar inadecuadamente a nuestros pacientes ni a sus familiares. Del mismo modo, la demora en ser atendidos en una consulta, la recepción de una mala noticia o un mal resultado asistencial, no dan derecho al paciente a ponerse agresivo con el profesional que lo atiende, ni a levantarlele a voz, ni a amenazarle en ninguna forma. No somos culpables de las demoras, ni de las listas de espera, ni de la enfermedad, ni de la muerte. En realidad estamos ahí para paliar en lo posible las deficiencias del sistema e intentar dar la mejor atención dentro de nuestras posibilidades. El profesional en el ejercicio de sus funciones debe ser considerado como autoridad competente y por tanto la agresión será considerada como un delito y denunciada por vía penal o civil. Si te agreden no te paralices, tu defensa es denunciar. En caso de agresión os recomendamos contactar con Amits en los teléfonos que aparecen en pantalla. Las instrucciones a seguir frente a una agresión se encuentran también en la web de Amits.